Yo no sé qué le ha pasado Que la encuentro pensativa Ante todo indiferente Preocupada y distraída Si la miro fijamente No sostiene la mirada Como si temiera perecer Por sus ojos delatadas ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? No la siento como antes Y en mis brazos está inquieta Una excusa tiene siempre Cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones Ya son muchas ocasiones Que al querer Decir mi nombre Insegura Titupera Y mis sueños Me los rompe ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? Perdóname, pero lo que siento por ti ha cambiado. Creo que ya no es amor como solía ser antes. Probablemente al haber dado tanto sin ser correspondido, el que hayas querido coartar mi libertad y la falta de renovación en nuestro amor, acabaron por apagar nuestro hogar. Adiós. Porque el alma se vacía como el cántaro y la nube, el amor acaba. Porque suave se desliza como sombra la caricia, el amor acaba. Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darse llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelve en cadenas lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma. Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, que el amor acaba. Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darse llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelve en cadenas lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma. Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa. El amor acaba. El amor acaba. El amor acaba. Gracias por ver el video 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 Yo no sé Gracias por ver el video 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 Perdóname Pero lo que siento por ti ha cambiado Creo que ya no es amor Como solía ser antes Probablemente a la verdad cuts a to tanto sincer con correspondido El que hayas querido coartar mi libertad y la falta de renovación en nuestro amor acabaron por apagar nuestro hogar adiós porque el alma se vacía como el cántaro y la nube el amor acaba porque suave se desliza como sombra la caricia el amor acaba porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra el amor acaba porque el corazón de darse llega un día que se parte el amor acaba porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas el amor acaba porque llega a ser rutina la caricia más divina el amor acaba porque somos como ríos cada instante nueva el agua el amor acaba porque mueren los deseos por la carne y por el beso el amor acaba porque el tiempo tiene grietas porque grietas tiene el alma porque nada es para siempre y veré que hasta la belleza cansa el amor acaba y veré que hasta la belleza cansa 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 porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas el amor acaba porque llega a ser rutina la caricia más divina el amor acaba porque somos como ríos cada instante nueva el agua el amor acaba porque mueren los deseos por la carne y por el beso el amor acaba porque el tiempo tiene grietas porque grietas tiene el alma porque nada es para siempre y veré que hasta la belleza cansa y veré que hasta la belleza cansa el amor acaba el amor acaba casi todos sabemos querer pero poco sabemos amar es que amar y querer no es igual amar es sufrir querer es gozar el que ama pretende servir y el que ama su vida la da y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir y nunca sufrir el que ama no puede pensar todo a todo lo da el que quiere pretende olvidar y nunca llorar y nunca llorar el querer pronto puede acabar el amor no conoce el final es que todos sabemos querer pero pocos sabemos amar el amar es el cielo y la luz el amar es total plenitud es el mar que no tiene final es la gloria y la paz es la gloria y la paz el querer es la carne y la flor es buscar el oscuro rincón es morder es morder arañar y besar es deseo fugaz es deseo fugaz es deseo fugaz el que ama no puede pensar todo lo da todo lo da el que quiere pretende olvidar y nunca llorar y nunca llorar el querer pronto puede acabar el amor no conoce el final es que todos sabemos querer pero pocos sabemos amar el que ama no puede pensar todo lo da todo lo da el que quiere pretende olvidar y nunca llorar y nunca llorar el querer pronto puede acabar el amor no conoce el final el amor no conoce el final el amor no conoce el final es que todos sabemos querer pero poco sabemos amar pero poco sabemos amar y nunca ligerienie el amor no conoce el amor no conoce el amor no conoce el amor no conoce el sol Igualte un simple amigo y hablarte lo preciso Delante de la gente, me da coraje verte Después de una mañana de loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos, me pongo como un loco Y se me va la vida, al ver que te acarician Delante de mis ojos, tenerme que callarme Decirte hasta mañana, pensar que allí en la calma Disfrutarás sin ti Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Ahora nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin ti Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Quiero perderme contigo Como las aves en la noche Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Y jamás separarnos jamás Como la estrella y los sonidos Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás 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 Gracias por ver el video. 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 Adiós.